¡Hola de nuevo, señor Moon! Tenía la esperanza de volver a verte, joven. Gladwin Moon, cerador de Hogwarts, a tu servicio. Antes, permíteme disculparme si estaba un poco... inestable cuando nos vimos por última vez. Me temo que había tenido un encuentro desconcertante. Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía. Animada es una forma de definirlo. Yo no me esperaba un ataque troll. ¡Claro que no! Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí. De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo. Me vendría bien tu ayuda con algo. ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche. Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento, mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino. Desde aquel día tan terrible en la aldea. Esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo. Incluso hay algunas por Hossmeet. Parece que alguien intenta atormentarme. A ver, aquel día en Hossmeet, al doblar una esquina, me encontré cara a cara con un Bogart. Un ser que cambia de forma. Y adopta la de lo que te da más miedo. Este adoptó la forma de un rebelde. ¿Un Demi-Guys? ¡Uy, sí! Una criatura aterradora que puede ver el futuro. Muy perturbadora. Me topé con una en Corea cuando era un chaval. Una experiencia terrible. Las estatas son Demi-Guys. Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre. Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí. Tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables. Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas. Por eso, necesito que me ayudes a retirar las estatuas. ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad. Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hoshnid. Segundo, por macabro y horrible que sea un Demi-Guys, la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo. Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan. Yo es que ya no sé qué hacer. No soy capaz de acercarme a ellas. De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado. Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos. Será un placer ayudarlos, señor Boon. Sabía que podía contar contigo. Primero, sabes lanzar un encantamiento desilusionador, ¿verdad? Conviene hacerlo antes de vagar de noche por la torre. A continuación, verás que la puerta está cerrada. ¿Y cómo lograrás entrar? Con un alojo mora. ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad. Hacía lo que me venía en gana. Y lo aprovechaba al máximo. Todos me querían por ello. ¡Ay, qué tiempos! Encontrarás una estatua en el baño de prefectos y la otra en la enfermería. Buena suerte y gracias. ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Alojomora! No, no, no. ¡Muy bien! Estás dentro. Recuerda, usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea. Bueno, esta zona del castillo está restringida. ¡Alojomora! 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 ¿Cómo les va a tus alumnos este año? Bastante mal, diría yo. ¿Ah, sí? Estamos criando una generación de honda capas mimados. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Si se me acerca uno de esos duendes, le daré su sombrero. No me asusta una revuelta de duendes. No con la clase de la profesora Hecar es más difícil. No creo que esa clase diga para eso. Tienes razón. ¿Por qué no dejas en paz a los duendes, troll? ¿Cómo osas hablarle así a una prefecta? Yo también soy prefecto imbécil. Ya está. ¡Rebelo! No puedes hacer eso. ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? ¡Rebelio! Veo que no trae más nada bueno. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Revenio. Gracias. Revenio. Gracias. 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 Revenio. Gracias. 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 Revenio. 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 Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió recoger. ¡Cielos! ¡Eres tan valiente como esperaba! ¡Qué buen comienzo! Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips. Él provocó que Ron Coruscant, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hossmith, ¿verdad? Claro que no. Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Me intriga mucho. Me gustaría ayudar a resolver el misterio. Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición. Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche. Por ello, te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta. Entendido. Mantendré los ojos abiertos. Te lo agradezco. Ya sabía yo que hacía bien recurriendo a ti. Sigue así. Resolveremos el misterio. ¡Gracias!